Al interior de un hospital privado ubicado en el municipio de Zapopan, esta madrugada murió el cantante rapero Lefty, luego de ser víctima de un ataque armado al interior de su domicilio. El rapero se encontraba en su casa ubicado en un coto privado del fascinamiento La Cima en este mismo municipio de Zapopan. Zapopan, Zapopan, Zapopan. Lefty SM duele lo que te ha pasado, te despide México y salviro colombiano. Tan joven con una carrera tremenda, murió el rapero pero nació una leyenda Un legado dejaste en tus canciones, tus grabaciones, tus grandes producciones Solo resignarnos es lo único que queda, descansa el par Juan Carlos Sauceda. 1992, 22 de abril, nace Juan Carlos Sauceda conocido como Lefty San Luis Río, Colorado, el lugar que lo vio crecer, donde hizo sus pininos y en la música creer Zapopan, Jalisco, residencia en la cima, 3 de septiembre 2023, la fecha lastima Tantos años batallando y huyendo al fracaso, se ganó el respeto y el cariño en cada paso Hablar de su éxito ya ni viene al caso, si se lo arrebataron y fue a punta de balazos Demasiado joven, una carrera tremenda, hoy murió el rapero pero nació una leyenda Nació un nuevo himno, se inmortalizó una estrella, que en el rap mexicano grande dejó su huella Lefty SM, te arrebataron la vida, no se muere el que se va, sino el que se olvida Lefty SM, duele lo que te ha pasado, te despide México y San Luis Río, Colorado Tan joven, con una carrera tremenda, murió el rapero pero nació una leyenda Un legado dejaste en tus canciones, tus grabaciones, tus grandes producciones Solo resignarnos, el único que queda, descansa en paz, Juan Carlos Aucela Le sobrevive su esposa y sus dos hijas amadas, México te llora, tu familia y camaradas Tus colegas, tus fanáticos, tu raza, imposible imaginar que no volverás a casa Que ya te nos fuiste, que ya no habrá otro tema, una rabia en el pecho es lo que a muchos hoy nos quema Tu partida nos tomó como sorpresa, en qué mundo vivimos, qué mierda hay en la cabeza Mexicanos contra mexicanos allá afuera, odiándonos en vez de apoyarnos por la bandera Tirándonos cagada pa' ver cuál es más chingón, aquí todos lo somos al nacer aquí en esta nación Carnal, no tuve el honor de conocerte y lamento tener que cantarte el día de tu muerte Estamos con tu familia en este duelo tan hiriente, tu música y tú van a vivir por siempre Yo no creo que tiene un, no me puede ser un nexo, vamos a un playstation y un puto de juegos Y lo que hice fue, los vendí una casa empeño y saqué la serie pa' escribirme y me inscribí wey Y haz de cuenta que yo me escribí porque yo en ese entonces no quería ser mecánico Y yo no quiero terminar con mis hijos, con mecánico, con familia, yo quería ser judicial wey Y yo me metí a estudiar por eso porque quería ser policía Y ahí cuando estudiando, conocí un compa al que te platicaba hace rato Y ese wey rapeaba y escribía rolas pues y más bien se las grababa en un celular Y me las enseñaba, me decía, era surdo, guacha la rola que escribí, guacha la rola Y de ahí empezó como a gustar a mí esto de la música